Música Bueno, acabamos de salir de la estén de Kerobabi Y vamos a ver en donde dormimos Porque ya van a ser las 8 Y yo máximo hasta las 10 de la noche Manejo si no me convierto en calabaza Música 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 Bueno, pues les cuento que no sé qué hacer chicos Me dan un Cascadia Camarote Grande Moderno, nuevo Pero el problema que este Tiene su aire acondicionado Su calefacción Tiene su APU Para el frío, para el calor Y el Cascadia no tiene el APU Entonces Tal vez me quede con este Porque Ya vienen las temporadas del frío Y aparte del frío Empieza el calor Para el próximo año Y yo con este estoy a gusto Háganle cuenta Si yo me duermo con el APU Toda la noche Yo me gasto como 6, 7 litros De diésel, de combustible Y si uso el motor del camión Obvio que voy a gastar unos 25, 30 litros De cual el patrón O ningún patrón Está contento Porque te acabas el diésel En el aire acondicionado Entonces No sé si definitivamente Quedarme con este Ya empezó la huinta El Chimpichimpi El Chimpichimpi Es lo más peligroso Que pueda haber, señores Y luego el compact que va adelante Me viene briseando todo Ah, es Castor Bueno, déjenlo paso Para que no me esté briseando Todo el tiempo No malo Que el tiempo ¿Está bien? Bueno, te lo acertaste Bien, déjenlo paso Bien, déjenlo paso al cabo que no corren esos camiones ya los bajaron de velocidad ahora cuando mucho corren 105 es como viene griseando me viene echando todo el lodo toda la porquería a 100 viene 96 no 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 La Biblia Nada tonto, le bajó el amigo, no le gustó que lo viciara También le bajé para que se pegue un ratito No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no